Es un alivio total, soy jubilada, mi jubilación es corta, poca, así que sí o sí, tenemos que seguir laburando, como se dice, pero bien, estoy contenta porque lo que hago, que es masa filo, lo hago con muchísimo gusto, me encanta hacerla, hace muchísimos años me crie prácticamente viendo primero y haciéndola después, así que es algo lindo para mí. ¿Cuáles son los productos que hace con esta masa? Únicamente aquí en esta zona, porque no hay mucha influencia árabe, la he transformado y la he podido adaptar en pastelitos, porque las otras cosas tienen mucho valor y el pastelito es como que voy tratando de poderlo vender. ¿Hace mucho tiempo que hace estos productos? Yo empecé a los 13 años y hace 51 años que yo hago masa filo. No me es difícil, porque es una masa muy difícil, prácticamente está considerada un arte, para mí es fácil, pero hace muchísimos años que la hago y he vivido de esto, teniendo negocio o lo que sea, pero el respaldo y la entrada fuerte siempre fue mi masa filo. ¿Y además de participar de la proveeduría va a otras ferias con sus productos? Yo constantemente estoy aquí en la universidad, cerca del comedor y vendo todos los días, vengo de lunes a viernes. ¿Y cuál es la respuesta de la gente? Excelente, excelente, excelente. Hay días que no puedo venir porque me quedo sin masa, es una masa que hay que empezarla 48 horas antes para poderla trabajar bien y que no se quiebre, que no se seque, que no se ablande. Necesita su cuidado, es una masa con cuidado.